Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. ¿Esta investigación llegaría también al actual canciller? Todo lo que se tenga que saber. Siempre la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad y nosotros estamos comprometidos con ella. Así que por eso justamente se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente, donde lamentablemente hasta el momento 23 personas perdieron la vida. ¿No hay personas cesadas todavía? Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió. Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento, independientemente de los peritajes. Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables. Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de que pudo haber sido un sabotaje, parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto, independientemente de este peritaje, un sabotaje. No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. ¿Pero tampoco lo descartarían? Pues no podemos especular, ni una ni otra cosa, hasta que no se tenga el resultado del peritaje. ¿Es segura la línea del metro, jefe de gobierno? En este momento está cerrada la línea del metro, precisamente para poder mantener la seguridad. Se va a hacer una revisión estructural de toda la parte elevada y hasta que no tengamos la certeza, y además pues tiene que corregirse esta zona en donde hubo la caída de la trave. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.